Música El nombre de mi escuela es Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y el centro donde actualmente estudio, el doctorado es el Centro de Investigación en Computación. Estoy realizando una estancia en la Universidad Complutense de Madrid por este semestre y el profesor anfitrión que me está recibiendo es el doctor Juan Pabón Mestras. Aquí podemos ver el contenido de esta presentación, la cual incluye introducción, conceptos básicos y desafíos, estado del arte, objetivo de este trabajo, metodología propuesta, resultados experimentales, conclusiones y trabajo a futuro. En esta presentación yo incluí algunos gráficos que nos pueden ayudar a entender más sobre este tema. En la parte de abajo pues vemos cómo, lo que yo quiero interpretar es cómo van llegando los datos secuencialmente y esto es el data stream, el flujo de datos, donde continuamente pues estamos recibiendo datos. Y es lo que vemos actualmente en el mundo del día a día, en un centro comercial, en una transacción bancaria, pues estamos recibiendo continuamente información. Y el objetivo de este trabajo pues es poder clasificar, o sea darle una etiqueta, asignarle una etiqueta a un conocimiento que nos está llegando y esta es una tarea del reconocimiento de patrones. El clasificar en flujos de datos con clases emergentes nos permite conocer, por eso incluyo la imagen de una persona investigándose por dentro de una cabeza, porque nosotros queremos clasificar, queremos entrenar a un modelo para que pueda reconocer aquello, un conocimiento nuevo que nosotros no podamos identificarlo, pero lo podamos reconocer en un tiempo posterior. Los conceptos básicos y desafíos los incluyo en esta presentación. Aquí tenemos un gráfico con cuatro conceptos que a continuación explicaré. Un desafío de trabajar con, vamos a comenzar desde el gráfico en color rojo, luego verde, amarillo y azul. La longitud infinita es una característica del flujo de datos porque nos indica que no podemos almacenarlo, porque no sabemos si va a tener un fin el arribo de estos datos, por lo cual debemos de lidiar con ciertas técnicas que nos permitan clasificar con datos de naturaleza no estacionaria. Y en los experimentos vamos a tratar de simular esta longitud infinita, ya que utilizamos pues datos, datasets finitos. Ahora, la evolución del concepto nos hace referencia a que no necesariamente tienen que estar incluidas en la fase de entrenamiento todas las clases que se van a presentar a lo largo del experimento. Es decir, nosotros conocemos ciertas clases con las que entrenamos nuestro modelo, pero existe un fenómeno conocido como evolución del concepto donde llegan nuevas clases que nuestro modelo no conocía, pero que su tarea es poder clasificar ese nuevo conocimiento. Ahora pasamos, por eso incluyo el gráfico, el GIF que se está moviendo en la esquina inferior derecha. Nuestro modelo conoce la clase roja y la clase azul, pero de repente aparece una nueva clase y es la verde, entonces nuestro modelo tiene que identificarlo. Ahora, pasando al concept drift, esto es que nuestro modelo ya conoce ciertas características de ciertos patrones. Los puede clasificar, pero con el tiempo, los patrones que ya conoce pueden cambiar de características. Pueden presentar unas características diferentes, sin embargo, se siguen considerando como la misma clase. Y ese es el concept drift, que algo conocido puede cambiar, pero sigue siendo lo mismo. Es como el caso de una persona, que pues nosotros siempre vamos a ser la misma persona, pero a lo largo del tiempo podemos tener características diferentes. Y el concepto recurrente lo podemos observar y entender, por ejemplo, en una tienda que maneja ciertos productos de temporada, que vende, por ejemplo, en Navidad cosas abrigadoras, en verano cosas más frescas, y sin embargo, a pesar de que el tiempo va avanzando, estos mismos productos que la tienda vende, pues van a regresar en cierto momento. Por eso se le conoce como concepto recurrente. Una distribución de datos se va a repetir en un tiempo más adelante, que no sabemos cuándo debe llegar, pero nuestro modelo debe de ser capaz de identificarlo como lo hizo previamente, y no olvidar ese conocimiento. En esta diapositiva incluyo cinco trabajos del arte para apreciar cómo desde el 2011 hasta la actualidad, la clasificación en flujos de datos es un tema interesante en el mundo de la ciencia, y pues la detección de nuevas clases es un desafío para los investigadores hoy en día. El objetivo de este trabajo es diseñar, implementar y probar un método para detectar el surgimiento de nuevas clases en el contexto de flujos de datos dinámicos mediante el uso de algoritmos pertenecientes a la inteligencia computacional. Lo que nosotros buscamos en este trabajo es implementar experimentos, pero con datasets del mundo real, ya que existen datasets sintéticos, pero se realizó una investigación en el estado del arte, para encontrar aquellos datasets reales que pudieran tener las características de tener cierto número de patrones, de tener cierto número de clases, y poder implementar experimentos con el descubrimiento de nuevas clases. Entonces encontramos estos tres datasets. El primero es el KDDCOP 1999. Este dataset se trata de identificar ataques cibernéticos, identificar qué tipo de ataque cibernético hay, y tiene más de 4 millones de patrones, 41 atributos y 23 clases. El segundo dataset es el CoverType. Este nos va a identificar tipos de suelo. Tiene 581.012 instancias, 54 atributos y 7 clases. Y el último dataset es el StatLock Shuttle, con 58.000 instancias, 9 atributos y 7 clases. Bueno, pues el KDDCOP 1999 es un dataset muy extenso, el cual tiene más de 4 millones de instancias, pero en el estado del arte se suele manejar solamente el 10% de este banco de datos para fines experimentales. Entonces, lo que hicimos en este caso del KDDCOP fue, de esos 4 millones de instancias se obtuvo el 10%, que es más de 400.000 instancias, y de ese 10%, pues algunas clases, de las 23 clases que tiene originalmente, algunas clases se descartaron, porque no eran instancias suficientes que pertenecieran a esas clases para poder llevar a cabo la experimentación de clasificación en flujos de datos. Entonces, solamente nos quedaron 6 clases que se utilizaron en los experimentos. Se realizaron varios experimentos con cada... Bueno, de los datasets previamente mencionados, se reordenaron de acuerdo a las clases que tiene cada dataset para poder llevar a cabo los experimentos de descubrimiento de nuevas clases. Entonces, en el caso del KDDCOP 1999, se reordenó de 5 maneras diferentes, donde en la primera columna podemos ver el número de dataset, en la segunda columna las clases conocidas, o más bien las clases con las que se llevó a cabo el entrenamiento, las cuales, por ejemplo, en el dataset 1 fueron normal y smurf. Estas clases intervinieron en entrenar a nuestro modelo. Las clases nuevas, que son Neptune, Satan, IP-Sweep y Port-Sweep, son las clases que poco a poco van a ir apareciendo a lo largo del experimento para que nuestro modelo sea capaz de poder identificar estas clases nuevas de las que en un principio en su entrenamiento no disponía el conocimiento para identificarlas. Bueno, después, en la siguiente columna, encontramos el número de instancias que tiene este dataset, que son 489.147, ya que estamos utilizando, pues, el 10%, no los 4 millones que originalmente tiene el banco de datos. Y los data chunks los explicaré más adelante, pero básicamente es que tenemos un dataset y lo vamos a dividir por lotes. Entonces, esos lotes reciben un nombre de data chunk en el área de data stream. Cada data chunk tiene una longitud que se ha utilizado en el estado del arte de 2.000 elementos. Entonces, si el número de instancias lo dividimos entre 2.000 elementos, vamos a tener, para el caso del dataset 1, 245 data chunks. Y, pues, el segundo dataset, el primer dataset es el que va a contar con las seis clases. El dataset 2, 3, 4 y 5 solamente van a contar con tres clases, que van a tener que identificar las dos primeras clases y solamente va a aparecer una clase nueva. En la etapa experimental, pues, primero implementamos los datasets 2, 3, 4 y 5 para ir probando nuestro modelo y ya cuando veíamos que iba funcionando nuestro modelo, lo implementamos con más clases para que fuera un desafío más grande. Podemos, pues, observar que del dataset 2, 3, 4 y 5, los data chunks, pues, ya son menores. Ya son 243 data chunks, 243 de nuevo para el dataset 3, para el dataset 4, 190 data chunks y para el dataset 5, 50 data chunks. Lo mismo hicimos para el banco de datos de StatLock. Ah, este banco de datos, olvidé decir, estudia el comportamiento de la válvula de un cohete. Y tiene, me parece, siete clases. Aquí, solamente tres, cuatro clases son las que nos sirvieron para hacer los experimentos porque las otras clases ya tenían muy pocas instancias, como 10 instancias, 20 instancias. Y entonces, pues, es realmente muy pequeña esa cantidad en comparación con los 58,000 patrones que tenemos. Entonces, pues, decidimos descartarlas. Para el dataset 1, vemos que las clases conocidas o las que se utilizaban en el entrenamiento es la clase 1 y clase 5. Y la clase nueva va a ser la clase 4. Es decir, que a lo largo del experimento van a aparecer estas tres clases. Clase 1, clase 5 y clase 4. Con la diferencia que, pues, clase 4 no estaba en el entrenamiento. Las instancias que se tienen en este dataset son de 57,756 instancias. Y si las dividimos en pedacitos de 2,000 elementos, vamos a obtener un total de 29 data chunks. Estos data chunks nos van a servir para simular la longitud infinita. Porque ya que tenemos nuestros data chunks, nuestro dataset dividido en data chunks, vamos a tomar el primer data chunk con el que va a entrenar nuestro modelo. Es decir, que en el primer data chunk, para el caso del dataset 1, solamente va a tener la clase 1 y la clase 5. Entrena nuestro modelo. Luego llega el segundo data chunk. Y este data chunk son 2,000 elementos. Entonces van a ir pasando instancia por instancia hasta que se terminen esos 2,000 elementos. Y luego llega el siguiente data chunk y otra vez instancia por instancia. Y esta es la manera en la cual se hace la clasificación, la simulación de la longitud infinita cuando se hace clasificación en flujos de datos. Pues vemos que para el caso del dataset 2, lo único que cambiamos es que se entrena con la clase 4. Y la nueva clase ahora va a ser la clase 5. Para el dataset 3, ya vamos a entrenar con clase 4 y clase 5. La nueva clase va a ser la clase 1. Igual, siguen siendo 57,756 instancias con 29 data chunks. Para el dataset número 4, con el stat log shuttle, tenemos que vamos a entrenar con clase 1 y clase 5 y vamos a detectar la clase 3. Y solamente se tienen 49,024 instancias y 25 data chunks. Ahora, para el caso del forest cover type, o cover type, también conocido, hicimos 5 bancos de datos. En el primer banco de datos, o en el primer corpus, tenemos las clases conocidas 2 y 3. Y las clases que va a detectar como nuevo conocimiento es la clase 6 y clase 7. Las instancias que tenemos son 356,932 y 179 data chunks. Y tenemos para el dataset 2, las clases conocidas, clase 2 y clase 3. Y la nueva clase será la clase 6. Las instancias son 336,422 y tenemos 169 data chunks. Aquí tenemos, podemos apreciar el banco 3, 4 y 5. Y pues me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para explicar cómo es que funciona este algoritmo. Tenemos aquí la metodología propuesta, un diagrama general de la propuesta que se divide en tres partes. Tenemos la fase offline y la fase online y un proceso de detección de clases emergentes. La fase offline se refiere al entrenamiento y la fase online a la prueba. En el primer paso pues vemos fase offline, es cuando nos va a llegar nuestro primer data chunk. Ya que tenemos este data chunk, vamos a lanzar un proceso de clustering utilizando el CAMINS. Se utiliza el CAMINS por su bajo costo computacional y es lo que más se utiliza en el estado del arte. También existen otras alternativas u otros algoritmos propuestos por otros investigadores, pero en este caso utilizamos el CAMINS. Ya que tenemos entonces nuestro data chunk, lo dividimos por clases. Si tenemos dos clases, pues vamos a aplicar CAMINS a cada clase y vamos a generar microclusters. De esos microclusters se les van a calcular sus estadísticas. ¿Por qué? Porque al tener una longitud infinita no podemos estar almacenando toda esa información. Entonces lo que vamos a hacer es que dado un microcluster, sacar un resumen de esa clase. Vamos a obtener el número de instancias que hay en ese microcluster. Solamente el número, no las instancias. La suma lineal, la suma cuadrática, la desviación estándar, el centroide y el timestamp. El timestamp es una marca de tiempo, es un índice que nos va a indicar qué tan vieja es esa instancia para saber en qué momento llegó. Ahora, la fase, después de que ya hicimos el entrenamiento podemos pasar a la fase online, que es el que está marcado con el círculo número 2. En la fase offline es cuando llega nuestro nuevo data chunk y vamos a ir obteniendo instancia por instancia. Cada instancia se va a intentar clasificar. Si se logra clasificar, pues ya se asigna un microcluster. Al microcluster más cercano se asigna ahí y se actualizan las estadísticas de ese microcluster, pues ya se procede a calcular el performance. Y de lo contrario, si no se logra clasificar esta instancia, se va a mandar a un buffer temporal, conocido como, aquí lo puse como STM por sus siglas en inglés, pero lo cual indica Short Term Memory, o sea, memoria a corto plazo. Entonces, básicamente es la clasificación. Pero para evitar el desbordamiento de esta memoria, cuando llega a un parámetro, a un límite, este límite lo propone el usuario, cuando nuestra Short Term Memory llega a un límite, se va a lanzar un proceso de detección de clases emergentes. Entonces, ya que tenemos nuestra Short Term Memory, vamos a volverle a hacer un proceso de clustering con K-Means. El valor de K lo va a proponer también el usuario. Y ahora vamos a verificar que cada microcluster nos funcione, cada microcluster que se creó de la Short Term Memory, se va a verificar que sea válido. ¿Cómo podemos verificar esto? Con dos condiciones, que sea representativo y que sea cohesivo. Para saber que es representativo, tiene que cubrir con un número mínimo de instancias. Esto lo veremos más adelante, pero en estos experimentos se propuso el valor de 30. Si ese microcluster generado no tiene 30 instancias, se descarta. Si se descarta, va a regresar a la Short Term Memory todas esas instancias. Y de lo contrario, si no se descarta, es que es un microcluster válido, que es representativo y que es cohesivo. ¿Cómo se sabe la cohesividad de un microcluster? Se utiliza un coeficiente que se llama Silhouette. Más adelante también veremos esta fórmula. Y lo que nos dé este valor de v en el coeficiente de Silhouette, se va a comparar con el umbral t. Si v es mayor que t, se va a considerar que es una nueva clase. De lo contrario, se va a considerar que es una extensión de clase. Posteriormente, cuando se termina este proceso, antes de pasar al siguiente Data Chunk, se va a actualizar nuestra Short Term Memory. Y más adelante también veremos cómo se hace esta actualización para no estar cargando o estar saturando nuestra memoria y no estar cargando con conocimiento ya muy viejo que no tenemos tiempo de estar revisando más porque todo tiene que ser en el momento, porque así es el mundo real. Tenemos que estar trabajando rápidamente lo que nos va llegando para poder clasificar. Pues aquí incluyo una presentación sobre lo del CAMINS, donde podemos ver a la izquierda que tenemos datos sin etiquetar. Y lo que va a hacer el CAMINS es que dado un número de K propuesto por el usuario o con unas técnicas que existen como el de el codo, podemos tener una idea de cuántos, qué valor debe tener K para generar esos centroides. Entonces, pues aquí vemos que K es igual a 3. Entonces, se trata de encontrar dados esos centroides generados de manera aleatoria. Se trata de estar iterando hasta encontrar el mejor centroide y las instancias que están más cerca de cada uno. Y bueno, aquí pongo más abajo las estadísticas que se calcularon de cada microcluster. La información que ya había mencionado anteriormente, como el número de microcluster, suma lineal, suma cuadrática, desviación estándar, centroide, timestamp, y cómo se calcula el centroide, que es la división entre la suma cuadrática y el número de instancias de ese centroide. Cabe destacar aquí que el superíndice I se hace referencia al número de microcluster y el subíndice J hace referencia a la clase. Para clasificar, utilizamos un operador de similitud para ver qué tan similar es una instancia con respecto a todos los centroides. Manejamos cada centroide de cada microcluster como una instancia. Es como un resumen de ese microcluster. Entonces, cuando tenemos una instancia, vamos a comparar, utilizando este operador de similitud, vamos a comparar atributo por atributo con respecto al atributo de ese centroide de cada microcluster. Y nos vamos a quedar con el microcluster más parecido. Utilizamos este operador de similitud dado que tiene muchas ventajas, como por ejemplo que puede trabajar con complejidad de datos, ya sea datos perdidos, datos mezclados, datos numéricos y datos categóricos. Y pues aquí más abajo muestro la fórmula del coeficiente siluette que considera la separación y la compactividad de un clúster. Y pues aquí está el diagrama de lo que ya había explicado anteriormente de la fase de entrenamiento, en el cual vemos que tenemos nuestro conjunto de datos para entrenar, lo dividimos por clases y a cada clase se le hace un proceso de clustering obteniendo cada microcluster. Y pues ya se le obtiene su centroide y podemos ver que adentro están las instancias, pero no nos vamos a quedar con esa información de las instancias, solamente el resumen de cada microcluster. Ahora, la fase de clasificación es que tenemos nuestro... Llega nuestro... Bueno, tenemos nuestro data stream, nuestro flujo de datos, nuestras instancias que queremos clasificar. Ahora, si tenemos una instancia y es clasificada, la vamos a asignar a un microcluster y eso va a provocar que se deban de actualizar las estadísticas de ese microcluster, porque al añadir información nueva, pues nuestro número de instancias del microcluster va a cambiar, va a cambiar también el cálculo del centroide y pues su suma lineal, su suma cuadrática, su desviación estándar. Y si esta instancia no se logra clasificar, entonces después se va a mandar a lo desconocido, que es a la short-term memory. Y ahora, ¿cómo se hace la detección de nuevas clases? Pues ya teniendo nuestra short-term memory, que es todo lo que nuestro modelo no conocía, ahora vamos a intentar clasificarlo, darle, asignarle algo nuevo, algo que nuestro modelo pueda reconocer después. Y entonces se le va a realizar un algoritmo de, se le va a volver a hacer camins y se va a verificar que sean válidos estos microclusters. Si no son válidos, se van a descartar. Es decir, que estas instancias se vuelven, se regresan al buffer, a la short-term memory, porque no fue válido. Y porque puede ser, puede ocurrir el caso en el que sean outliers, que sean instancias que son tan diferentes a lo que conocemos, que puede haber tenido un error incluso humano, un error de dedo, un error electrónico, digital, al momento de ser registrado, y que esta información, pues, no nos está aportando algo valioso. Un error. Puede existir esa situación. Y ahora, si el microcluster es válido, vamos a calcular esta distancia de este microcluster que obtuvimos en la short-term memory con respecto a todos los centroides de todos los microclusters del modelo. Y si esta distancia es mayor que un umbral, significa que está muy lejos de todos los microclusters, como estamos utilizando distancias euclidianas, que, para lo del camins, y si esta distancia es más grande que un umbral, más adelante hablaremos cómo se calcula el umbral, significa que está tan lejos de lo que conocemos que se puede considerar como una novedosa. como una clase novedosa. Y ya que tenemos el novedo de clase, pues, este microcluster se va a agregar al modelo. Y ya vamos a tener un nuevo microcluster. Y de lo contrario, si es menor o igual que el umbral, se va a considerar como una extensión. Y también una extensión de clase ya conocida. Este fenómeno es el del concept drift. Cuando tenemos algo ya conocido, pero cambia sus atributos. Y sería una extensión de clase. Y también se agrega al modelo y se actualizan las estadísticas. Ahora, el umbral, el threshold, es T. Y se calcula como... El umbral, o en inglés, threshold, lo definimos con una T. Y se calcula como la distancia media euclidiana entre el centroide del microcluster más cercano y el centroide de otros microclusters de su clase, dividido entre las instancias del nuevo microcluster. Y, pero, ¿qué sucede si el microcluster más cercano a ese microcluster que se acaba de crear de la Sheraton Memory es el único en su clase? No tiene con qué compararse con más microclusters de su misma clase. Entonces, dada esta situación, lo que se va a hacer es que se va a calcular de manera diferente el umbral y se va a obtener la raíz cuadrada de la desviación estándar entre el número de instancias que existen en ese microcluster más cercano. Y a continuación voy a mostrar los resultados experimentales. Los valores de, los parámetros de usuario que hay que ingresar en el algoritmo son los siguientes. Se va a proponer un valor de K para K-means en la fase de entrenamiento o fase offline. Se va a proponer también un número mínimo de elementos en la shorter memory para que no se desborde esta memoria y no tengamos tantas instancias que estar arrastrando. También proponer un valor de K en el proceso de la detección de clases novedosas, o sea, cuando se analiza la shorter memory. Un número mínimo de elementos en un microcluster para que sea representativo. Un factor de actualización. Este factor de actualización es un número. Entonces, la marca del tiempo actual, o sea, la última instancia, siempre vamos a tener información de la última instancia en llegar. Tenemos la última instancia, que sería la actual. Menos el factor de actualización, nos va a dar el índice de la instancia más antigua o más vieja que puede estar en nuestra memoria a corto plazo después de que se actualice. Aquí vemos algunos resultados experimentales del banco de datos del KDD-COP. De los cinco bancos de datos, podemos apreciar que tenemos columnas A, B, C y D. Estas columnas hacen referencia a los parámetros ingresados por el usuario que mencioné anteriormente. La columna A es el número mínimo de elementos que debe existir en la memoria a corto plazo para ser analizada. Si no cubre con este requisito, pues no se analiza la memoria y siguen llegando más data chunks para ser analizados hasta que llegue a este número la memoria. La columna B es el número mínimo de elementos en un microcluster para que sea representativo. En nuestros experimentos podemos apreciar que se eligió 20 o 30 instancias para considerar un microcluster representativo. La columna C es el parámetro para actualizar la memoria a corto plazo. Lo que ya había comentado, al actual timestamp le restamos este parámetro y el resultado es el timestamp de la instancia más vieja que se debe encontrar en la memoria a corto plazo después de ser actualizada. Y la columna D es el valor de K en Kmix cada vez que la memoria a corto plazo es analizada. Y, por ejemplo, aquí podemos observar que en el dataset 1 el número inicial de microclusters, o sea, el valor de K en el entrenamiento, fue para las clases conocidas Normal y Smorph igual a 6. Y en la siguiente columna podemos observar que Normal y Smorph, a lo largo de todo el experimento, continuó con esos 6 microclusters. Y se pudo detectar la clase Neptune, que era nueva, y se pudieron obtener 2 microclusters de esa clase. Y también SATAN, IPSWIP y PORTSWIP quedaron con un microcluster al final del experimento. Se obtuvo el accuracy, el accuracy se fue obteniendo data chunk al final de cada data chunk. Y el accuracy promedio por cada data chunk fue igual a 99.06%. Ahora, para el caso del dataset 2 es donde tenemos menos clases, solamente tenemos 3 clases. Podemos observar que se entrenaron con 4 microclusters las clases Normal y Neptune. Y al final, Neptune se encontró un concept drift, o sea, se encontró un microcluster más que se añadió al modelo. Y para Smorph, que fue el nuevo concepto, pues un microcluster nada más. Y el accuracy promedio es de 99.62%. Podemos así apreciar los resultados para el dataset 3 con 97.36%, el dataset 4 con 99.95% y el dataset 5 con 97.64%. Pasaré a la siguiente diapositiva para mostrar unas gráficas que me resultó interesante y que me gustaría que pudiéramos ver juntos, en el cual, pues, el operador de similitud nos fue muy útil en esta clasificación, dándonos en el primer data chunk una que hubiera así de 100. Y para el siguiente data chunk, pues, este descendió por abajo del 70% debido a que es cuando aparece la nueva clase. Entonces, le tarda dos data chunks. O sea, es decir, que en el segundo data chunk aparece el nuevo conocimiento. Y es hasta el data chunk número 4, en el cual nuestro modelo ya hace, realiza el análisis a la short term memory y detecta la nueva clase. Es por eso que podemos observar cómo, en la gráfica de la derecha, cómo es que va teniendo como esos bajos niveles de accuracy o, bueno, cómo desciende nuestra gráfica y cómo se eleva y vuelve a descender porque es cuando están apareciendo las nuevas clases. Y, pero, también podemos observar que para el caso de SATAN y de IPSWIP no desciende tanto como el caso de Neptune porque hay que recordar que, bueno, CADDECOP es un banco desbalanceado y Neptune es una clase que tiene más instancias que la clase de SATAN y de IPSWIP y PORTSWIP. Las conclusiones es que en este trabajo se diseñó, implementó y probó un algoritmo para la clasificación de flujos de datos con detección de clases novedosas y, pues, esta propuesta combina un algoritmo de agrupamiento el clasificador asociativo NACOF porque este clasificador es el que nos proporciona el operador de similitud GHOS y un método para detectar concept drift y la evolución de conceptos así como un proceso de actualización para incorporar el nuevo conocimiento descubierto. Y el trabajo a futuro es continuar con mayor experimentación por ejemplo, probar con datasets sintéticos y utilizar un algoritmo de agrupación diferente para crear los microclusters. Un algoritmo de agrupamiento especialmente diseñado para flujos de datos como el Clustream pues es lo que se sugiere también en el estado del arte y que puede ayudar a mejorar los tiempos de ejecución. Diseñar experimentos para probar la capacidad del algoritmo para manejar conceptos recurrentes y proponer diferentes valores para el umbral T que se utiliza para determinar si un nuevo microcluster es una clase emergente o una extensión de una clase existente para disminuir el número de detecciones falsas. Pues sería hasta aquí mi presentación y quiero agradecer su atención y aquí pongo mi contacto. Gracias. 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 Gracias.